Son tres días del accidente de carretera en Joquicingo, Estado de México, que dejó 21 personas muertas. Hay 17 personas heridas que están en esta situación. Miren. Alcancé a ver cuando bajó el autobús aproximadamente de 50 a 60 de velocidad. Y se estampó en una casa. Todos los vecinos de aquí, de esta comunidad, corrimos a ayudar a los pasajeros que aún vivían. 17 personas continúan hospitalizadas tras el accidente ocurrido el viernes en el municipio de Joquicingo, Estado de México. Nueve adultos se encuentran en el Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos de Toluca. Una mujer está en condición muy grave, un hombre y una mujer en estado grave. A dos los reportan como delicados y cuatro en condición estable. Los otros ocho lesionados, cinco niñas y tres niños, son atendidos en el Hospital General Dr. Nicolás San Juan. Los menores se reportan muy graves, uno delicado y cinco en condición estable. Fue otro de los accidentes carreteros que ocurren con frecuencia en México. En nuestro país mueren alrededor de 16 mil personas anualmente por estas causas. Estos datos tienen a nuestro país desafortunadamente en el séptimo lugar de muertes por accidentes de tránsito. La primera causa de orfandad en México entre los cinco y dieciséis años. La primera causa de generación de pobreza inmediata. La principal causa de accidentes son las fallas humanas, por distracciones, el exceso de velocidad, el cansancio y falta de pericia. El 80% de los accidentes de tránsito tiene que ver el factor humano, el conductor en específico. El 13% factor entorno, lluvia, carretera en mal estado y el 7% restante al factor vehículo. Otro factor es el consumo de sustancias. La combinación del alcohol y las drogas al momento de estar conduciendo. Si bien no está inmersa en la mayoría de los choques, están directamente relacionados con el 50% de las muertes por accidentes de tránsito. Igualmente importantes en los accidentes son el exceso de velocidad, la falta de pericia y las fallas mecánicas y de frenos. Los principales subfactores que están inmersos en el factor vehículo son fallas en los frenos, neumáticos en mal estado y luces en malas condiciones. Ante el aumento de vehículos en circulación y el riesgo de accidentes durante la temporada de fin de año, los especialistas recomiendan evitar distraerse o circular a exceso de velocidad, además de revisar el buen estado de los vehículos. Juan José Alvarado, Foro TV. Juan José Alvarado, Foro TV.